En la cantina, yo me voy con tu cara, y me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma. Manda saludos para Paso Arena, y arriba Paso Arena y con el Concho. Mañana te van a ver, Concho, va a ver. Se va para Pineda y para Paso Arena, eh. Para la familia González, Paso Arena, que es cabrón, si como te gusta. Allá no tomaba, pero acá sí toma. A ver, que no lo mire, ya va, porque va a chicar por teléfono. Tanea Pineda, Tanea, 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 Tanea. Tanea, 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 Tanea